hola amigos y amigas de youtube aquí vuestro amigo rudiger kun en un vídeo más para este canal de loco takechi de que va a ser pues de los pao de funko como nos gusta que blandito de donde de que película tatatata tatata ahí os lo dejo pues esta vez vamos a traer sí 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 la compañera la que tenía la moto de akira y venga vamos 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 qué película ready for you one claro que sí como se llama en el mundo de oasis artemis pues aquí la tenéis como no vamos a tenerla hay que tener esta figura es que no ha impactado tanto que hemos dicho mira si nos gustan los post de funko pues hay que conseguir la de ready for you one y aquí tenemos a artemis acordaros artemis en el mundo de oasis en el mundo virtual ella de verdad se llama samantha y vamos a decirle a la cámara que se acerquen para que podáis ver lo que es la caja más de cerca podéis estar viendo ya lo que es la figura de artemis que aquí lo pone de los post obviamente película movie ready for you one su número que el 497 por aquí acordaros para que las falsificaciones que la letra tiene que ser gorditas por este lado si lo guardáis así es bastante chulo con su numeración y por detrás tenemos obviamente el logo la película y los personajes el parcival que ya habréis visto el vídeo si no desde aquí o animo a que lo veáis que lo hemos subido artemis estos son los nombres que tienen en el mundo de oasis hay o h también dicho daito shoto sorrento y rock y sixer los que trabajan para bueno estos dos trabajan para este este es como un casa recompensa casi pues vamos a abrir la caja y siempre por abajo decir que ella es representa artemis porque artemis es la diosa griega de la casa y bueno es la diosa virgen de la casa que también es la diana en la mitología rumana vamos a abrirlo a por supuesto acordar que siempre todas las cajas tienen que estar con su numeración ya sea etiqueta pegatina grabadas o bajo relieve que están hundidas lo abrimos por abajo siempre con un cúter para que no se estrope la caja ni se dañe puesto que los post tiene una peculiaridad el poco cuesta dinero según ya lo queréis vender si la caja está perfecta si la caja está machacada no tiene valor bueno tiene valor pero muy inferior aquí tenemos el avatar de lo que sería samantha que el avatar en el mundo así se llama como ya hemos dicho artemis y para que lo veáis mejor con su pendiente índido vamos a solicitarle a rey si el que pues claro nuestra plataforma giratoria y lo que es la numeración que aquí obviamente no entra la numeración como está comentando previamente que está aquí lo veis aquí está la numeración pues su numeración acordaros aquí por ejemplo la tenemos en el cuello citó aquí la tenéis pues ya estáis viendo lo que es la figura más de cerca de nuestra amiga samantha que en el mundo de oasis es por supuesto artemis con todo su luz de la cara que es guapísimo esos tatuajes el pendiente que estaría ahora comprobando que es bastante chulo porque no le faltan detalles las botas el cinturón los tatuajes en los brazos el peinado es que es muy virtual y claro cuando entra eso es como si fuera un personaje de animación de un videojuego dice que la película hay muchos guiños muchas películas y videojuegos de los años 80 y ella va a ser la compañera por supuesto de parcival le va a ayudar a buscar lo que sería las tres llaves ella le va a ayudar a su compañero parcival para conseguir el premio de james holliday que era abrir el huevo con las tres llaves y la encontraba y el premio de los 500 mil millones de dólares que por supuesto sorrento también los quiere claro que sí a la peana decir que esta figura como son tan cabezona gracias a dios funko ya está incorporando las peanas que oye un like por ellos porque está bastante bien porque si no se caen eso ha sido todos amigos amigos de youtube aquí con nuestra amiga de o así porque samantha es en el mundo virtual de artemis de la diosa cazadora de la mitología griega si os gusta la mitología griega hay guiños en la película no digo nada más y pediros como siempre ese fuerte el hay para que nos ayudéis a seguir hacia adelante por supuesto compartir el vídeo porque si lo compartís más gente nos puede ver se suscriben y si se suscriben acordado de activar la campanita de esa forma sabéis cuando vamos a subir vídeos no verdad hija ya que voy una hija artemis a mí me gustaría estar en el mundo así está con ella y con parcival sería la leche no era tipo tron ahí metido como en el videojuego y os pedimos de aquí también un que no escribe algún mensajito porque oye me animáis y sabéis que más o menos contexto casi siempre alguna vez está lo más que casi siempre creo que muy pocos youtubers contestan todos los mensajes en porque claro dice otra que rudy el kun me ha contestado pero pensar si tengo que contestar 20 30 veces por vídeo oye es mucho tiempo lo que pierdo y lo pierdo no por mí sino por ustedes y ustedes porque porque ustedes soy el canal y el canal somos un todo por lo tanto todos hacemos como un oasis estamos metidos en este mundo virtual de youtube que si es de youtube también yo me hasta la próxima yo me hasta la próxima